¿Qué tal mi gente? Nos encontramos aquí en el Estadio Mariano Rivera. Hoy vinimos a hacer unas producciones con la empresa RIGAR y aquí me encuentro con Boris. Boris es el encargado de lo que viene siendo todo el monitoreo del estadio, ¿cierto Boris? ¿Es así? Correcto. De que todo esté funcionando bien, el juego de luces, todas las cosas. El estadio es bastante innovador, tiene bastante tecnología. Cuéntanos un poquito Boris sobre el tema de las pantallas, sobre el tema de la iluminación de afuera, cómo funciona y todo lo que puedas decirnos del estadio. Bueno, este es un estadio que tiene todas las características de la LMB, la Major League, tiene una capacidad para 10.000 personas, tiene un sistema de iluminación y de sonido de última generación. ¿Es alusivo al gran Mariano Rivera? Bueno, Boris, yo veo en la parte de atrás que hay una pantalla bastante larga, delgada, la usted llama en cinta. Esa pantalla, bueno, me pregunto yo si batean, ¿qué pasaría con una pelota que le pegue a esas pantallas? ¿Se dañan con la lluvia? ¿Cómo sería? Bueno, absolutamente nada. Ella es una pantalla específica para lo que son los cuadros de béisbol. Ella viene con características de Estados Unidos, que ya son probadas, están garantizadas, tanto estas como la pantalla principal, que es la que tenemos aquí en el cuadro de béisbol. Me llama la atención, Boris, que estoy viendo un barco, una lancha, en la parte de, dice que es un Sport Bar, dice Puerto Caimito Sport Bar. Esa lancha es alusiva, ¿qué hace esa lancha allá arriba? Esa lancha es una representación de la lancha que usaba el papá de Mariano Rivera. Dice Ría Ahora, que era una frase que tenía escrita la lancha de su padre. Bueno, Boris, me llama la atención que aquí atrás, ahorita le voy a dejar unas tomas con dron, hay una especie de tela gigante negra, ¿para qué funciona? Bueno, eso se le llama ojo de bateador, está hecho para que no se pierda la figura de la pelota al momento de ser lanzada y que el bateador pueda poder conectar honrones y... Ah, ya entiendo por qué está atrás del piche. Bueno, mi gente, voy a dejarle las imágenes exactamente en la parte de atrás, en línea hacia el bateador, está una tela bastante grande, negra, la verdad me está viendo ahorita. Igual, Boris nos va a estar dando un recorrido, un pequeño recorrido en la parte, para que ustedes puedan ver las gradas, puedan ver lo que viene siendo, hay una especie de museo que todavía no tiene nada adentro, ¿tengo entendido siempre? Correcto, correcto. ¿Pero qué? ¿Con qué lo van a rellenar? ¿Qué es lo que va a tener? Básicamente va a tener la historia, los inicios de Mariano Rivera, ¿no? Como es un homenaje hacia él, toda su carrera, cómo entró al Salón de la Fama y todos los acontecimientos, los hitos que fueron dentro de su carrera béisbolística. Bueno, esto es un proyecto piloto, viene siendo un centro académico para atletas, principalmente la disciplina de béisbol, cuenta con un cuadro profesional que tiene las mismas dimensiones que el principal, tiene uno para líneas pequeñas y uno para preparaciones y prácticas. En esa área tenemos lo que vienen siendo salones, salas de conferencia, aulas, vestidores, unas aulas de bateo aparte, porque también tenemos una aquí, y todas las instalaciones pertinentes, comedores, para que los futuros atletas de Panamá puedan tener un desarrollo adecuado. Bueno, mi gente, esto es todo desde el Estadio Mariano Rivera junto con Boris, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchachos.